So, Will, yo te voy a hacer una pregunta y tú no la vas a responder así, sinceramente. ¿Por dónde entró la champeta en Colombia? ¿Por Cartagena o por Barranquilla? O sea, inicialmente, o sea, el conocimiento que tengo yo es la champeta entró por los lados de Barranquilla. Ok. De Barranquilla, sí. Ya que en ese entonces la champeta la traían los navegantes, los navegantes de ese entonces, en los barcos, traían los dictos, los famosos LPs, los long plays, la música africana, haitiana, la traían de diferentes países. Entonces, los navegantes bajaban en los diferentes puertos, en Barranquilla, y se la vendían en ese entonces a los propietarios de los diferentes picos en ese tiempo, en la década de los 70 o 80. Pero entró por Barranquilla inicialmente en la champeta. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Y en qué momento la champeta pasa de ser un ritmo autóctono africano a pasar a ser un, tener el nombre de champeta y pues ser algo muy pegado aquí en Colombia, especialmente aquí en San Andrés? Buena, buena pregunta, buena pregunta. La champeta, la champeta, como en Cienci, la gente entiende por champeta. ¿Qué es la champeta? La champeta es el famoso cuchillo que utilizaban los vendedores de pescado aquí en Cartagena. Esa es la champeta. Se le da el nombre de champeta por los primeros seguidores, los primeros seguidores, los primeros fanáticos de ese género musical. ¿Cómo es la transición de la champeta africana, del tucus, el tucus africano a la champeta criolla, que primero se llamó terapia? El rey de Rocha, a raíz de su, o sea, hubo un bloqueo en Cartagena con los diferentes corresponsales musicales que traían la música de Francia, de Europa, de África, traían los exclusivos a los diferentes pick-ups en Cartagena. Entonces, el rey de Rocha se dio en la obligación, ya que hubo un bloqueo, o sea, lo que se llama popularmente como la tiradera entre máquinas, porque cada quien quería tener su propio exclusivo, su propia música. Entonces, el rey de Rocha en Tuapán, de tener exclusivos, le nace la idea de crear su propia música, su propia música, derivada de los ritmos africanos. De ahí nace la champeta criolla, por idea de rey de Rocha. Ok, el rey de Rocha. Que todavía existe el rey de Rocha, ¿no? Claro, es una de las máquinas más populares de Colombia y ya con una trayectoria de 37 años, se mantiene en la actualidad. Y, lógicamente, los artistas que iniciaron en este tiempo, que iniciaron con la idea de rey de Rocha, gracias a los arreglos del maestro William Tumanta, que era uno de los percusionistas de esta década, la gente de rey de Rocha lo contratan a él como productor para que realice las primeras canciones en champeta. Lógicamente, como se conoce popularmente, se escogían las pistas, o sea, la base fundamental de la música africana y la traducían al ritmo criollo, como es la champeta criolla. Entre ellos, los primeros cantantes que tuvieron en ese entonces, Hernán Hernández, Casiva, Milton Mendoza, Luis Tower, Charles King, o sea, los palinqueros, Melchón Pérez, Arezulín, Villano Torres, fueron los que iniciaron con este boom de la champeta, de la champeta actual. Ok. Hay algo que se conoce en Cartagena como el volumen. Eso, soy a la gente aquí en San Andrés y alrededor, yo creo que del país, So Will. ¿Qué es el volumen? Y tengo entendido que las canciones que empiezan a pegar es porque suenan primero allá en eso que conocen como el volumen, para que de pronto los que nos están viendo en otras ciudades sepan un poco cuando escuchan este tipo de cosas a qué hace referencia. O sea, la referencia del volumen, o sea, se dice, por ejemplo, un volumen, un volumen es la selección de los mejores éxitos, éxitos que tiene ya cualquiera de los bigotes que esté lanzando su volumen. Entonces, por ejemplo, el rey de Rocha, lanza el volumen en el 75, él hace la selección de los mejores éxitos que lanzó en esta trayectoria de los diferentes meses, dos, tres meses anteriores, que los mantiene como exclusivos. Entonces, los lanzan, deciden lanzarlos a petición de todo el público, de toda la gente que es fanática a esta música, deciden sacar un volumen con los éxitos más sonados durante esta trayectoria de esos meses que han sonado esos temas musicales. Entonces, a raíz de que una de las máquinas más populares de la Costa Caribe y el mundo entero, como lo es el rey de Rocha, y también tienen una participación en una de las estaciones radiales y ahí promocionan los diferentes éxitos. Entonces, como se dice popularmente acá, la música hay que ponerla. Entonces, yo, de tanto poner, poner, poner los discos, los discos se pegan, se pegan popularmente. Entonces, el volumen es la selección de los mejores éxitos que ellos lanzan durante los dos, tres meses, antes de soltarlos al público en general. Toby, yo veo que también a veces hacen como una especie de competencia en vivo, donde tienen como una especie de batería eléctrica. No es una batería eléctrica, pero es como especie de batería eléctrica donde tocan los pal, los cositos, y hacen sonidos, como el tuc, 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 como sonidos así. ¿Eso cómo se llama? ¿Ese gesto o es una guerra, es una competencia? ¿Cómo se llama eso? O sea, eso, o sea, estás hablando de los efectos, de los efectos de sonido. Ajá. O sea, es un, eso fue una, una, es como decir, la pareja, la pareja. La pareja, ok. El ritmo, el ritmo de la champeta, la champeta en sí, sin efectos, se escucha como simple. Entonces, el baterista con las diferentes baterías, ya la que se toca actualmente, primero se inició con la batería, con el piano, el SK-5. En el SK-5 se tenía los diferentes efectivos, tenía los perritos y eso. Ya después se pasa a la función de las baterías, las diferentes baterías, la de D-14, la de D-55, la de D-75, ha ido evolucionando. Actualmente, los diferentes picó, las diferentes máquinas, utilizan, inclusive en San Andrés Isla, utilizan caquetes y llamadas, que es la que realiza los diferentes efectos y acompaña rítmicamente a las canciones, a las champetas. Es el que le pone, como decimos popularmente, el sabor, el clink. El baterista es el que le pone el clink a la champeta. Eso emociona, ¿no? Eso emociona mucho. Y quería ir de pronto en ese espacio. El D-5 trabaja en equipo con su baterista.